Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucio Mixiulo, tengo 22 años y soy actor. Bueno, mi vida actoral empezó hace dos años más o menos, cuando dejé el curso de ingreso de ingeniería, lo cual fue una idea bastante estúpida desde el principio porque me habían macheteado los dos últimos años de matemática en el Escuela de Técnica, entonces, bueno, ya sabemos que la matemática y la ingeniería van un poco a la mano, tarde o temprano me iba a ir bastante mal. Bueno, empecé haciendo obras de comedia musical como El diluvio que viene, que es un clásico, no sé si lo conocerán porque tiene más de 60 años, pero bueno, a mi profesora se le dio por hacer esa obra. Después hice una comedia, la cual fue el protagonista, que se llamaba Royal Hotel, en donde yo era un conserje de hotel y recibía un paquete de turistas, cada uno con, bueno, varias enfermedades psiquiátricas, digamos, camufladas y cada uno con algún problema en particular, bastante graciosa. Después participé en un policial llamado El cianuro espumoso, que es un libro de Agatha Christie, Las Tres, dirigidas por mi profesora Susana Feroli. Después tuve un año de comedia musical, también ahí en el Centro Cultural Valentín Barros, donde hice teatro, donde hice canto también. Hago actualmente hace un año actuación frente a cámara en Acting Tips con el profesor Juan Pucci. Y bueno, entre mis talentos, digamos, más o menos, juego al fútbol, juego al voley, sé imitar a Gollum. Y bueno, también sé hacer bastante bien el acento español, el acento español del doblaje, debido a que estuve viviendo varios años allá, en mi infancia. Y bueno, lo iría cerrando por ahí. Muchas gracias y bueno, espero que... Perfiles, el otro perfil, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar. Presentate. Buenas, ¿cómo les va? Soy Juan Trinchitela, estudié actuación hace muchos años, hice teatro, voy a la universidad. En el caso de teatro, me metí en la escuela Timbre 4 hace ya unos 7 años, que fue cuando arranqué a estudiar actuación. Estuve ahí entre 3 y 4 años, cuando finalmente dejé, porque cayó la pandemia, bueno, se produjo un corte que impidiera el espacio, preferí cortarlo por ahí. En el medio de eso me anoté a la Universidad de las Artes, para continuar con la carrera de la licenciatura en actuación. Fue una cuestión de explorar distintos lugares y porque, bueno, ya en ese momento me di cuenta que esta es la profesión que amo y quise profundizar por ahí. No me quedé con eso, fui a buscar situaciones diferentes para empezar a buscar lo que tiene que ver con esto, con trabajar, porque me di cuenta que eso es a lo que me quiero dedicar. Por eso me anoté a la escuela de actuación frente a cámara Acting Tips, que la da Juan Pucci, muy buena, por cierto, la recomiendo, donde ahí ya pude empezar a explorar un poco más lo que tiene que ver con la idea de trabajar, cómo presentarse, cómo estar acá y demás. Fuera de eso, que no es menor porque actuar es lo que amo, me gusta mucho leer, hago mucho ejercicio, me alimento sano y soy un amante del cine y el teatro. También contar que desde chico amo, no diría actuar en ese momento, podría decirse que sí porque siempre lo hice como modo de vida, pero me refiero específicamente a mirar actuaciones. Además de gustarme el cine, siempre me dediqué a ver trabajos actorales, siempre fue lo que más me gustó. Amo esto y espero dedicarme a esto toda la vida. Muchas gracias y bueno, espero tener la oportunidad de trabajar con ustedes. Perfiles. Sí. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bájalas. Giro en el lugar. Sorpresa. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Berites, tengo 44 años, actor, tengo experiencia en publicidad. Hice publicidad para marcas como Coca-Cola, Buscapina, Burger King, Wallah, Samsung, EYPF y algunas cositas más. También participé en festivales como el Buenos Aires Rojo Sangre, en dos oportunidades, una como productor y otra como actor. Y también en el Buenos Aires 48 horas Film Project, en dos virtuales que fue durante la pandemia y uno presencial en 2019 con un grupo de actores de Acting Tips y actrices que bueno, ya hemos acabado un proyecto. En relación a mis estudios, bueno, estudio de actuación en Acting Tips con Juan Ignacio Pucci desde el 2017. También, bueno, entre mis habilidades, manejo moto, tengo un registro tanto para auto como para moto y bueno, tengo un básico de inglés, que en realidad no sé si suma mucho, pero bueno, me gustaría ser parte de este proyecto. Muchas gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Hola, mi nombre es Florencia Wilczynski, tengo 28 años, estudié Comedia Musical en el Teatro El Círculo. Estuve en obras como Wicked, Despertar de Primavera, Chicago y El Violinista de Sobre el Tejado. Estudio teatro desde que tengo 9 años. Actualmente trabajo de... ¿Y es que te vamos a llamar? Perdón. Recídate. Hola, mi nombre es Florencia Wilczynski, soy de la ciudad de Rosario. Estudié Comedia Musical en el Teatro El Círculo. Participé de obras como Wicked, Despertar de Primavera, Chicago y El Violinista de Sobre el Tejado. Estudio teatro desde que tengo 9 años. Actualmente trabajo de instrumentadora quirúrgica en una clínica veterinaria. También trabajé en una parte administrativa y de secretaria. Por otro lado, también me gustan mucho los animales, me gustan mucho los gatos. Me gusta mucho también la naturaleza y a la vez también me gusta sentarme en las ciudades y a observar el comportamiento de las personas, también con sus mascotas. Y bueno, también hago yoga todos los días. Entre mis habilidades conduzco motos, sé cabalgar y hice tenis y voley. Muchísimas gracias. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bájalas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, soy Ludmila Plastino. Tengo 47 años, estoy acá porque soy actriz. Soy hija de artistas, un escritor y una escultora. Me encanta el arte, escribo también. Desde un chica hice radio y descubrí que mi vocación era la comunicación. Estudié comunicación en la UBA. Me dedico a eso, a comunicación institucional y paralelamente a la actuación. Frente a cámara y en teatro cuando tuve la oportunidad que me encantó hacer. Soy mamá de Yara, de 11 años, y de Tiago, de 18. Estoy casada con mi actor favorito y cada tanto puedo disfrutar de trabajar con él. Y hago esto porque me gusta y lo disfruto. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano Ibáñez. Me dicen Max, soy actor, vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Belgrano. Empecé a estudiar actuación en el año 1996 en la escuela de Alicia Bruso. Ahí una de las clases que teníamos era clases de circo. Y ahí me empezó a gustar todo un poco más la actuación, entender que era un juego. Y ahí pasé a complementarlo con lo que es el teatro musical, que es algo que me gusta, bailar y cantar. También bailo y canto folclore. Estaba en el ballet de la Bayonne, una vez tuve la posibilidad de representar al país en un festival de todos los pueblos en España. También soy ex policía y tripulante de cabina de pasajeros. Por ende, tengo conocimiento en seguridad pública. En realidad, el título de policía es técnico en seguridad pública. Soy tripulante de cabina de pasajeros. Hablo inglés, portugués. Y en cuanto a mi experiencia audiovisual, he participado en festivales como El Rojo Sangre, festivales y cortometrajes con la Universidad de Cine, con la FUC. En películas como Operación Finales, donde tuve la suerte de participar en una escena con Ben Kingsley y ser la etapa de la película en Europa, así que eso estuvo buenísimo. También participé en varias series y programas de televisión, como, no sé, 100 días para enamorarse, Nina. Y ahora tuve la suerte de participar con continuidad en Elton Senna y El Eternauta. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Perfiles. El otro perfil. De frente. Nivele. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Teci Oviña. Tengo 64 años y soy actriz. Comencé mi formación hace más o menos 10 años en teatro en la zona sur. También revisé seminarios en Cava. Después incursioné en la actuación frente a Cámara, en Acting Tips. También hice seminarios de autocasting y creación de personaje. Bueno, realicé dos cortos universitarios, tomé clases de canto, me gusta bailar y este año me animé a incursionar en el teatro musical. Tengo conocimientos de inglés y actualmente estoy estudiando portugués. Tengo registro de conducir, auto y pasaporte de la comunidad europea por si quieren grabar en España. Bueno, espero, les agradezco su convocatoria y espero ser elegida para un proyecto. Perdón, perfiles. Exigencias. El otro de ti. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier Cristófano. Tengo 24 años. Soy de Lomas de Zamora. Soy actor y también fotógrafo. Me recibí como fotógrafo y fotógrafo. Me recibí como fotógrafo y medios audiovisuales. Trabajé como actor y... ¿Puedo hacerlo de vuelta? Preséntate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier Cristófano. Tengo 24 años. Soy actor y fotógrafo. Me recibí como fotógrafo en Avellaneda. Estudié la tecnicatura. Co-dirigí, co-produje y actué en diferentes cortos. A su vez, trabajé como actor en diferentes cortometrajes, mediometrajes. Estudié actuación con Norman Brisky. También con... Ahora estoy estudiando actuación con Matías Gandolfo y Dora Barret. Y en Active Tips. Eso. Perfil. No, no, pero ahora sigamos hablando. Ahora vas a los perfiles. Si pedimos empanada, ¿de qué pedís vos? De carne y de verdura. ¿Cortada a cuchillo o picante? Cortada a cuchillo. ¿Cortada a cuchillo? Sí. ¿Y de qué barrio vivís ahora? Vivo en Lomas de Zamora. ¿En Lomas? Sí. ¿Hay alguna calle que te guste caminar? Arenales. Arenales y Mateu. ¿Qué hay? ¿Qué te gusta de esa calle? Los árboles que tiene, que son enormes. Y... ¿Tienes locales? ¿Es comercial o es más residencial? No, es un barrio. Es cerca de casa. Y si tuvieras la posibilidad de elegir con quién actuarías, protagonizar una película, ¿con quién te gustaría compartir el elenco, digamos? ¿Con Darín? Con Darín me gustaría mucho. ¿Te gustó? ¿Seguís sus cines, ves sus pecos? ¿Cuál es la película más te gusta de Darín? Me gustaría ver que todavía no salió El Eternauta. Bien. ¿Lo leíste el cómic? Sí, me encantó. Sí, sí, sí. ¿Te tenés fe a la serie? Re contra. ¿Qué te parece que le subieron 30 años al personaje? Qué buena pregunta. Juan Salvo no tiene 30 años. Es cierto. ¿Tiene 30 años? No sé, tengo mucha expectativa de lo que vaya a ser Darín. Hace mucho que no se lo ve también en una serie. No sé, es como más de la novela. ¿Qué pasa en una serie, digamos, hace muchos años? Siempre lo vemos novelas, algún contornitario. Pero sí, ¿qué pasa en una serie, no? ¿Sabés que me acordé algo que puedo decir que no dije? A ver. Me parece muy importante. Sé hablar inglés e italiano. Trabajé en un crucero 7 meses como fotógrafo y atención al cliente. De noviembre a mayo de este año. ¿Y dónde hizo el crucero ese? Hizo el Caribe 4 meses y medio y un mes y medio Europa. O sea que conocés todas las playas del Caribe, más o menos. Sí. ¿Cuál es la que más te gustó? Me gustó mucho Jamaica. ¿Mira? Sí. Y República Dominicana. Gracias, Javier. No, no, por Dios. ¿Fumaste en Jamaica? No, no fumo en Jamaica. Bien. ¡Apártelo! ¡Habernido! Gracias, Javier. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Broch. Soy actriz. Tengo 42 años. Por ahora, dentro de tres semanas, cumplo 43. Soy Lunina, como Jennifer López, Madonna y Moria Kazan. Toda gente tranquila. Pero nadie cree en eso, igual. Bueno, hace más de 13 años que trabajo en todo lo que es audiovisual. Hice varias publics. Este año un grupal en Mercado Pago. El año pasado un coprotagónico en Easy. Una de dos que no salió también de este año, que la estamos esperando. Y tuve varias participaciones en televisión y cine. Trato de no alejarme mucho de este trabajo de actriz, que me encanta. Así que cuando no salen estas cosas, trabajo igual en todo lo que pueda estar medianamente relacionado. Por ejemplo, trabajo como modelo a veces en fotos. Trabajo como asistente de producción también para fotos. Y muchas veces también como extra. Bueno, en estos 13 años ya participé en más de mil jornadas de rodaje. El haber trabajado como extra me sirvió también como escuelita para ver de cerca a actores muy importantes, directores muy importantes. Y ver cómo se mueve toda la industria y todo este mundo que es fantástico. Ahora también estoy haciendo entrenamiento actoral en ActiTips, actuación frente a cámara. Y les agradezco por esta oportunidad. Nos estamos viendo. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, soy Brian, tengo 28 años. Soy actor y director de la ciudad de Rosario. Me formé como actor en el Instituto Superior de Teatro de mi ciudad. Participé en diversas obras. En el campo de Irizel Gambaro. En Hamlet de Shakespeare. Actualmente en mis últimos trabajos. Participé como director en la obra Los Fantasmas de Arteón. Que fue un homenaje a una grupalidad de Rosario. También participé como actor en la obra Escenas Miserables. Que es una adaptación de Georg Buchner. Y como mi último... De vuelta. Perdón. Me fui. Vamos a hacer una más. Sí. Presentate. Hola, soy Brian. Tengo 28 años. Soy de la ciudad de Rosario. Soy actor y director. Me formé en el Instituto Superior de Teatro. Esperá. O que volvió el asesino. Presentate. Hola, soy Brian. Soy Brian Russo. Perdón, ¿cuál está hoy? No. Porque me dijiste que era... Presentate. Hola, soy Brian Russo. Soy de Rosario. Soy de Central, como todos los grandes. Como Fontana Rosa. Como Fito. Me formé como actor en la ciudad de Rosario. En el Instituto Superior de ahí de mi ciudad. También la profesión me llegó a dirigir. Así que soy también director. ¿La pasaste bien dirigiendo? Sí, la pasé muy bien. Que lo diga tu cara, dale. La pasé muy bien. Eso. Tuve la oportunidad de dirigir a varios compañeros míos. Que respeto mucho, compañeras mías. Así que fue una experiencia placentera. Actualmente, bueno, estoy tratando de expandirme. Por eso trabajo un poco lo que es la actuación audiovisual. Porque yo vengo de la rama del teatro. También, bueno, en mis últimos proyectos participé en una obra que se llama Escenas Miserables. Dirigí una obra que se llama Los Fantasmas de Arteón. Participé como extra en la película Un Crimen Argentino el año pasado. Y, bueno, entre mis otros trabajos por fuera de la actuación, trabajé en una lotería. Por lo que sé mucho de rituales que hacían los clientes y de números y de significados. ¿Cuál fue el más loco que viste? Teníamos un cliente que vos escuchabas su voz a dos cuadras. Empezabas a escuchar como un hola, 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 hola. Y por ahí vos no le abrías a propósito. Y vos escuchabas como te decía hola, 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 hola. Es repetitivo. Era como una forma repetitiva. Y era justamente por la ansiedad que tenía antes de jugar. Mirá. ¿Ganó alguna vez algo, César? Sí, ganaba una vez y se ponía muy contento, pero jugaba muchísimo. Era como que venía... Hay varias loterías, hay cinco. Tenés el primero, la de la mañana, la de la tarde, la despertina y la nocturna. Ah, mierda. Entonces, por ahí ganaba la matutina o el primero y él decía gané. Y se llevaba mucha guita, pero después se la jugaba todas en dos días. No tenía mucho sentido. ¿Y ahora de qué trabajás, Brian? Ahora trabajo de docente. ¿De qué, docente de qué? ¿De teatro? Ay, no lo quiero decir por lo que dijiste antes. Sí, de teatro. ¿Un actor favorito, Brian? Actor favorito, así como conocido. Furriel me gusta. Me gusta Jalalia. Me gustan, digamos, todos los de ese estilo. Gracias, Brian. No, de nada. ¿Perfiles? ¿Perfiles? Eso. ¿El otro perfil? De frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Alejo Goyver, tengo 59 años, actor. Desde muy chico tuve la oportunidad de estar detrás de las cámaras de cine, de televisión y en teatro también. Hasta que hace 15 años tuve la oportunidad, porque faltó un actor de hacer un trabajo, me encantó, me ayudó un actor muy conocido e importante y me dio tips que me gustó muchísimo. Y a partir de ese momento empecé a formarme y a partir de ese momento empecé a formarme y tuve la oportunidad de trabajar en varias publicidades, cortos, películas. El último trabajo fue en 1985, tengo registro de auto, soy motociclista, tengo brevet de lancha y chate motor y soy orfebre también. Y a partir de ese momento empecé a formarme, espero poder conocerlos personalmente. Perfiles, el otro perfil. De frente, manos, dadas vueltas, bajalas, giro en el lugar, corto. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana Stambulski, tengo 27 años, soy actriz. Siempre me gustó todo lo que tiene que ver con la actuación, publicidad y películas y empecé a formarme actualmente. Ahora estoy haciendo el seminario de casting y actuación frente a cámara en Acting Tips con Juan Pucci como guía. Participé en un comercial para Globan de Estados Unidos, hace no mucho. Y además de actuar, también canto, tomo clases con Andrea Baez desde el 2020 y también participo del ensamble de la obra musical de Mamma Mía. Bueno, además de cantar y actuar, tengo otros hobbies y actividades como alfarería, zumba. También tomo otras clases del gimnasio como Body Pump, que es con barra y localizada. Me gusta cocinar pastelería, budines y esas cosas. Sé hacer sushi, pintar con acuarelas, salir a correr, hacer sudokus. Tengo como muchas actividades muy divariadas. También tengo un nivel entre intermedio alto inglés, soy licenciada en publicidad. Me agoté. Perdón, ¿algunas preguntas? En alfarería, ¿qué hiciste? ¿Cuál es tu obra de la cual estás más orgullosa? Qué difícil. Una taza que tiene una asa muy linda y le hice nubes como serigrafiadas, se quedó muy bonita. Y se me rompió, así que, una pena. Pero es la que más... ¿Cómo se la rompió? No tengo idea, creo que la agarré y levantó para arriba y se chocó con el estante y se le salió un pedacito. Y me da mucha pena usarla y lo tengo ahí. O sea, le echás la culpa a la taza, puede ser. No, no, es mi culpa. Y yo soy muy de mi propia pobre obra y bueno, la dejé ahí y no la usé más. ¿Y no la podés arreglar o no se hace eso? Porque... se puede, pero por ahí no queda bien. Me dijeron que le ponga esmalte de uñas. O sea, no vas a tomar una taza con esmalte de uñas. ¿Por qué? Si se seca. Pero es tóxico. ¿En serio? Sí. Mirá. No conviene. Gracias, Ivana. Vamos. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bájalas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Colli. Soy actriz. Tengo 38 años. Actualmente estoy estudiando producción audiovisual en la UNTREF. Y también doy clases de teatro para chicos en las escuelas del conurbano bonaerense. Y, bueno, estudié actuación en una escuela municipal y dirección teatral en la UNA. Dirigí algunas obras, actúe en otras. Ahora estoy haciendo actuación frente a cámara en Acting Tip. Me encantan los perros. Hago un budín de limón impresionante. Así que algún día les comparto la receta, ¿no? Hoy. Bueno, les agradezco enormemente esta oportunidad y espero que les vaya muy bien en el proyecto. Perfiles. Esperá, 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 esperá. 40 segundos hablo nada más Giselle. ¿Estás viendo alguna serie, Giselle? Yo no existo, mirá cámara. Sí, perdón. Si estoy mirando alguna serie. Sí, una que se llama Transatlántico. ¿Y en qué se trata? ¿En qué se trata? Trata de una mujer que ayuda a artistas y a escritores y demás a escapar de los nazis. ¿Es española? Sí. ¿Y actúa alguien que te guste como actúa, por ejemplo? La actriz protagonista, pero no sé cómo se llama. O sea, la seguí en otras series, pero... ¿Hay alguna argentina? Viste que a veces hay alguna argentina. No, por ahora no apareció ninguna. Ah, maldichosa eso. Dale tiempo. Sí, claro. ¿Con quién te gustaría actuar? Ay, están todos muertos, básicamente. Pero puede ser, con la inteligencia artificial. Ah, inteligencia artificial con Ingrid Bergman. Mirá. ¿Cuál es la obra que más te gusta de ella, digamos? Una película que se llama ¿Por quién no vuelan las campanas? Mirá. Y Anastasia, que ahí la descubrí en realidad. ¿A qué edad viste Anastasia? Cuando tenía alrededor de nueve años. Ah, mirá. Es una película de 1942, viejísima. Muy bien. Gracias Giselle. Gracias a vos. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro en el lugar. Corre, sentate. Hola, buenas. Mi nombre es Antonella Nicole Bilardo. No tengo nada... No, no me gusta. Preséntate. Hola, buenas. Mi nombre es Antonella Nicole Bilardo. Con B corta. No quiero tener nada que ver con la otra B. Soy independiente. Tengo 18 años. Y soy actriz. Me formé como actriz durante tres años en un taller de teatro con Carolina Aragón. Y más actualmente me estoy formando como actriz frente a cámara en Acting Tips. Y bueno, en cuanto a experiencia trabajando como actriz, participé en dos cortos universitarios para la Universidad de La Plata. Y trabajé como extra en dos publicidades para Movistar. Y bueno, me encantaría seguir sumando más experiencias. Y bueno, me gusta mucho dibujar, pintar, pero más dibujar con grafito. Y bueno, hace poco dibujé por primera vez con pinturitas, con lápices de colores. Fue estresante. ¿Qué es lo que dibujas? Me gusta mucho dibujar retratos de personas, las caras de la gente, sobre todo lo que dice el cuerpo humano, porque me parece como, no sé, es lo más lindo dibujar realista y me encanta. Bien. ¿Dibujaste alguno de tus compañeros de Acting Tips? No, nunca. Si quieres los dibujo. Sí. ¿Por qué estás esperando? Hago lista. Tengo una foto de Gigi en Maya. Lo hago, lo hago, que me lo firmen. Con una pistola de la bolgata. Así. ¿Podemos hacer un retrato? Y con qué elementos te gusta dibujar más, con cuáles te sentís más cómoda. Con grafito. ¿En grafito? Sí, sí. Es que me parece como más, a mí me queda como más delicado, todo como en blanco y negro y me gusta más porque es como que se puede difuminar mejor, no sé. ¿Qué haces con tus obras? Algunas las vendo. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde les podemos ver el catálogo? Tengo como una página en Instagram, pero no vendo tanto. Bill Art. ¿Le hice mi lugar? Pero, arroba Bill Art. Bill Art. Perfecto. Y todo lo que está ahí está en venta. No, o sea, es por pedido. O sea, subimos fotos de lo que ya dibujé y que dibujó mi papá. ¿Ah, estás por pedido? Claro, mi papá también hizo muchos dibujos, los subimos ahí para que vea la gente, pero es digamos por pedido. A mi papá le piden mucho en el trabajo, tipo, che, me dibujás a mi hija, no sé qué. ¿Y cuánto me cobras? No, soy ese re barato. Es tipo, no sé, mi papá hace muchos cuadros, mi papá pinta, yo dibujo. Mi papá suele hacerlos haciéndolo con tela y todo por mil pesos o así, o incluso como es de trabajo, le regalan un vino a cambio del dibujo. Claro. Entonces, truco. 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 Bueno, ya te voy a encargar de tu dibujo. Gracias, Santo. No, de nada. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina, tengo 32 años. Soy actriz, también soy abogada. Trabajo en una defensoría en Lomas de Zamora. Soy muy amiguera, soy muy familiar también. Me encanta viajar, anduve mucho por el mundo, por suerte. ¿Por dónde? Y si te digo, ¿por dónde te vas a sorprender? El año pasado estuve en Irán, por ejemplo. Me gusta, me gusta, te dije, me gusta seleccionar destinos que sean poco comunes, que la gente vaya. ¿Te gustó Irán? Sí, sí, me gustó muchísimo. Fue una experiencia increíble. Igual, nada, sí, fue raro, no es algo que veamos todos los días. Pero bueno, y nada, estuve ahí por esa zona del sudeste. Y después, bueno, por Europa y demás. La verdad es que es lo que más me gusta hacer, además de actuar. Así que bueno, gracias por la oportunidad y... Mira, como actriz no es, no tenés formación, experiencia, nada. La verdad que experiencia no tengo. Actuar lo hago desde que soy chiquita, siempre. Estoy formándome. ¿Dónde? Estoy haciendo teatro en Timbre 4. También estoy haciendo un taller con Daniel Fanego. Y bueno, y también tips, acting tips con Juan Pucci. ¿Qué problema con todo lo que... Estoy con tips, Juan. Juan tips. Así que ahora tiro tips. No sé, para algunos actores, como objetivo poner el Oscar con él, ¿no? O actuar en tal película con quien o... ¿Cuál es tu objetivo mayor? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? A mí me encantaría grabar alguna película independiente, sin independiente. ¿Cualquier película te gustaría trabajar? Es que a mí me encanta actuar y nunca tuve la posibilidad de... ¿Pensaste, mi sueño es trabajar, hacer una comedia romántica con...? No, no, no. Lo que sería mi sueño es hacer algún drama. O sea, me gusta mucho el drama. Ahí va. ¿Te gusta el drama? Sí. ¿Y con quién te gustaría hacer una escena? Y, por ejemplo, actores argentinos en Darín. O de todo el planeta. Y de todo el planeta. Y me gusta mucho... No, pero pasa que para lo dramático tal vez no tanto. No importa. Pero bueno, Leonardo DiCaprio. ¿No es dramático no tanto? Bueno, vamos a volar alto. ¿No te lo viste a hacer una comedia, DiCaprio? Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston son como mis referentes. Me encantan muchísimo. Perfecto. ¿Tu película favorita de DiCaprio? El logo de Wall Street. Muy bien. Gracias, Carlos. A ustedes. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bájalas. Giro en el lugar. Sorrisada. Sorrisada. Presentate. Hola, ¿cómo están? Me llamo Melani Olmos. Tengo 19 años. Y desde muy chica me relacioné con el arte. A los 5 años me mandaron, más por una insistencia de mi mamá, a clases de dibujo. Y a los 6 años fue IMEPA, que es un instituto de arte donde pude ver teatro, pude ver música. Me relacioné mucho con la pintura. Y de allí fui a una secundaria de bellas artes. Hoy en día me estoy formando como docente de artes visuales en esa secundaria, en realidad en su terciario. Y una de mis cosas favoritas en este mundo es ir a los museos. Me encanta la historia del arte. Tengo una fascinación por las corrientes artísticas. Me encanta mucho Van Gogh. Tengo un odio con Dalí. No lo soporto mucho. Me parece... No sé por qué lo ven hoy en día en la historia del arte. Yo si lo veo hoy en día es como... Me cambio de vereda o le escupo en la cara porque no hay onda con ese tipo. ¿Por qué lo odias a Dalí? Odio a Dalí. Primero como persona, porque ahí no puedo separar a la artista de sí. Es como que hizo un montón de cosas con animales, hizo cosas con mujeres. No lo voy a decir. Estuvo mucho con la dictadura y estuvo ganando mucha guita en eso. Nunca me gustó. Sí, no, pero... Tranqui, tranqui. ¿Sabés cómo? Uff, no. Y me da bronca que lo enseñen hoy en día en la historia del arte. Me produce como una bronca cuando podrían enseñar otros muchos artistas. Por ejemplo, Perlotti es un artista argentino que no lo enseñan mucho. Es escultor y es genial. Yo lo amo. Tienen que ir a ver el Museo de Perlotti. ¿Dónde está el Museo de Perlotti? Ay, no sé. Está por plaza... Por sufrir, está bien. Está por plaza seminario, por parque seminario creo que se llama. Sí, acá no. Sí, muy lindo. ¿Y nos podés dar un tour? Sí, sí les puedo dar un tour. Bueno, arreglamos un día. Después de acting vamos a... Sí, sí. Miren que hablo mucho. Hablo mucho y me acabo en cada obra de arte. Hay una que está en mi colegio secundario. Además en mi colegio secundario fue Mariana Walsh, que yo la amo, Mariana Walsh. También fue el trueno. No, pero no. No, pero no. No, pero no. Pará, y bueno, Melanie, como actriz tenés la cámara. Sí, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Como actriz hiciste algo. Sí, en Imepa hice teatro y siempre me encantó, en Imepa, aunque yo siempre me formé como pintora, dibujante, en Imepa la pasaba muy bien haciendo teatro. Era mi momento favorito. Y después en la secundaria estuve en el taller de ahí, hice de Bella, en La Bella y la Bestia. Y después también estuve en diferentes cursos de teatro, pero nunca fue como que se me dio la oportunidad. Siempre estuve muy centrada en lo artístico, en el dibujo, en la pintura. Y recién ahora dije, bueno, me voy a meter un poco. Nunca estuve frente a una cámara, siempre fue como más teatral. Siempre fue como muy dramático, muy gritar y estar ahí llorando o haciendo de la amante. Y ahora decidí hacer como más de cámara y por eso creo que estoy un poco más nerviosa. Y me siento así como... Gracias, Bella. De nada. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajadas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Hoy es su día de suerte porque soy la actriz que están buscando. Primero, mi nombre es Roxy Rivas, soy venezolana, argentina. Tengo experiencia en publicidades para bebidas gaseosas, bancos, compañías de seguro, compañías telefónicas. Y te cuento por qué yo soy la actriz ideal, ¿sí? Soy coach ontológico profesional, así que puedo enganchar, conectar con las personas. Además de todo eso, soy instructor y bailarina de tango, así que tengo pasión, dedicación, disciplina, coordinación, muy importante. Respaldo todo esto estudiando, actuación frente a cámara en la escuela Acting Tips, así que será un gusto formar parte de este proyecto. Gracias por la convocatoria. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Corzo, tengo 35 años y soy actriz. Les cuento un poco de mí. Soy mamá de dos niños, uno de 17 y otro de 7. Trabajo de encargado en una pizzería. Desde muy chica me gusta la actuación. ¿Qué pizzería? Notini en Avellaneda. Mirá. Que es donde vivo. Bueno, desde muy chiquitita me gusta la actuación. Cuando tenía 8 o 9 años le dije a mi mamá, lo cuento porque me parece gracioso, le dije a mi mamá que quería hacer teatro y le comenté del único lugar donde yo conocía. Y a los días me vino y me dijo, ya te anoté, pagué medio año, mañana te conocen. Y cuando estamos yendo, da la casualidad de que al lado de teatro había, hay, de hecho están las dos cosas todavía. ¿Había qué? Hay una escuela de folclore. Entonces, cuando estamos yendo me doy cuenta de que no vamos a entrar a la escuela de teatro sino a la de folclore. Y yo no sabía, sí, no me salía decirle no a mi mamá y cuando entramos y me doy cuenta digo, ok, es la escuela de folclore. Y mi mamá me viene y me dice, ¿estás contenta? Y yo tipo, sí, sí. Y así terminé haciendo 3 años de folclore. Así que, se va en la chacarera, algún que otro malambo, también, ahí aprendí que... Ah, cerámica, tejer y bueno, hay un par de cosas, pero eso sí, no, nada. Después, ¿qué más le puedo contar? Ah, ok. También en el único lugar que me presenté para audicionar, tengo una sola audición en mi vida, fue para una beca para la Fundación Julio Boca y quedé. Hice 2 años de comedia musical, después llevo la pandemia, me quedé sin trabajo y bueno, hasta ahí quedó todo. Y bueno, ahora estoy haciendo un seminario en Acting Tips y bueno, nada, eso. Perfiles, el otro perfil, de frente, manos, da la vuelta, bájalas, giro en el lugar, corte. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Estrada, soy... Otra vez al anciano, le hablé al anciano. Preséntate. Hola, mi nombre es Mariana Estrada y soy actriz. También trabajé en la parte de administración mucho tiempo, actualmente también estoy... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Estrada y soy actriz. Actualmente estoy trabajando como empleada administrativa, que no me gusta ni un poco, pero bueno, soy sincera y lo digo, no me gusta nada, pero tengo otro proyecto que ya estoy encaminando, que es alquiler, alquilo, departamento por Airbnb, recibo mucha gente de afuera, conozco mucha gente, eso me encanta, pero más me gusta la actuación, por lo tanto estoy haciendo un curso, un seminario en Acting Tips. Después, con respecto a mi experiencia audiovisual, estuve trabajando en ATAP, Argentina Tierra de Amor y Venganza, era una de las Nélidas y para mí fue una experiencia alucinante, me encantó vivir eso, estar en un set, me encantó. También hice trabajos como extra, porque bueno, siempre que puedo estoy ahí en el ambiente porque es lo que más me gusta hacer. Y bueno, agradezco mucho esta oportunidad que me están dando. Perfiles, el otro perfil, de frente, mano, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar, presentate. Hola, ¿cómo están? Soy May Fariñá, tengo 21 años y soy actriz. Estudio, actuación y profesorado de teatro en Andamio 90. Estoy haciendo un terminario de actuación frente a cámara en Acting Tips con Juan Pucci. Y hago canto hace aproximadamente dos años. Con respecto al mundo audiovisual, recién arrancó, hice una publi en Santander Río, hace un tiempito, más o menos en abril. Ese mismo mes, una amiga me contactó para hacer un laburo de dirección. Tenía que hacer diferentes personajes, una actriz, y bueno, ella lo dirigía, y bueno, eso me sirvió un montón para poder hacer mi redactoral. Estoy muy contenta por eso. Bueno, tengo una gatita, se llama Uma. Amo los animales. En un momento estudié veterinaria, no me gustó tanto, o sea, me gustan los animales, pero para cuidarlos. Y bueno, nada, estoy muy contenta y muchas gracias por la oportunidad. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corto. Preséntate. Hola, mi nombre es Catrina, tengo 22 años, soy actriz, me gusta mucho cantar, canto desde los 10 años, hice varias muestras en distintos bares, en la mayoría me olvidé la letra, por los nervios, pero... Hice teatro musical en la EMBA durante un año, después abandoné porque quería explorar la actuación por separado y el canto, la danza no se me da muy bien, así que lo dejamos. Actualmente estoy estudiando interpretación de conferencias en inglés en la Universidad de El Salvador. Ah, bien. Me gustan mucho los idiomas. ¿Qué es interpretación de conferencias en inglés? Bonatoria. Es como traductorado, pero... Ah, ahí está. Sí. Simultaño. Simultaño y consecutivo. Bueno, me gustan mucho los idiomas, hablo inglés, armenio, y tengo un nivel básico de francés y ruso, porque en mi familia son armenios y se hablan ruso y armenio, y ruso y armenio. Y bueno, en cuanto a mi experiencia actoral, participé en distintas publicidades, como por ejemplo para Coca-Cola y para el ANSES, y me gustaría mucho seguir sumando experiencias, así que muchas gracias por la comunicación. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor, tengo 24 años, yo soy brasilero, hace 7 años que estoy en Argentina, yo vine primero para estudiar medicina, pero la verdad que después que empecé a estudiar, o sea, ya estoy en cuarto, pero es un montón y ya no quiero más esto, o sea, siempre tuve la pasión del arte, siempre me encantó, cuando era chiquito, cantar en casa, siempre veía las novelas con mi papá, y me gustaba actuar, me gustaba lo que hacía en la tele, pero yo no puedo hacerlo porque básicamente mi familia decía bueno, no podés hacer eso, tenés que hacer otra cosa, entonces tratá de hacer algo que te haga plata o algo así, pero siempre tuve mi corazón, en mi cabeza, siempre pensando que bueno, en un momento lo voy a hacer, y ahora que ya tengo un laburo, ya estoy más estable financieramente, como que es el momento de hacerlo, y empecé ese seminario en Acting Tips, porque siento que puedo desarrollar mis habilidades, yo no tengo nada de experiencia haciendo nada de actuación, pero es el momento de empezar ahora, ya lo quejero de medicina porque la verdad que era un montón, entonces, además de eso, yo hablo inglés fluido, tengo portugués nativo, porque soy brasilero, soy de Bahía, sigo de la playa, o sea, me encanta ir a la playa, tipo, me gustaba surfear, pero no soy tan bueno, pero me gustaba, además de todo eso, me gusta tocar guitarra, me gusta cantar, yo ya escribí dos canciones, o sea, las considero buenas para mí, en el parto, o sea, las canté para mi mamá directamente, pero, o sea, las considero buenas porque yo las ri, así que, bueno, además de todo eso, me gusta mucho viajar, me encanta ver películas y series, o sea, yo siempre cuando veo una serie, siempre pienso, bueno, quiero estar ahí, o sea, puedo tratar de hacer lo mejor para poder estar ahí, me encantan, tipo, mucho las series brasileras, o sea, del cine argentino lo tengo mucho, tengo una persona que es una actriz, que es Fernanda Montenegro, es una actriz brasilera que es muy famosa, y, o sea, si llego en un momento, ella ya tiene, tipo, 90 años, pero sería mi sueño, o sea, hacer una escena con ella en un momento, y nada, agradezco la oportunidad, por la convocatoria, y espero que, no sé, muchas gracias por todo. Perfiles, el otro perfil, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar, presentate. Hola, soy Tori Gritos, soy Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y vine a vivir a Buenos Aires, para poder crecer en las áreas a las que me dedico, que son actuación, modelaje, que en vez de haber hecho un curso nada más, y se... ¿Para esto es freestyling? ¿Estás tirando freestyling? Hola, soy Tori Gritos, soy Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y vine a vivir a Buenos Aires, para poder crecer en las áreas a las que me dedico, que son actuación, modelaje, 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 en vez de hacer un curso, avisé cuatro, con el... y también canto, tomo clases hace tres años, también estudio, estoy estudiando para ser coach, tomo clases de baile urbano como hobby, y tomo... siempre tomé clases de danza árabe, casi toda mi vida. La actuación siempre fue parte de mi vida, desde que tengo uso de razón, y actualmente me estoy formando en Acting Tips. Tengo ciudadanía europea, tengo licencia de conducir, tengo licencia de conducir para auto, y como dato de color, me gusta hacer manualidades, el tiramisú y la ropa. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad, espero estén bien. Perfiles, el otro perfil, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar. Eso, muy bien. Respire. Eso. Baja un poco el vento lúcido. Un poquito más. Eso. Muy bien. Falta poco, respira. Eso. Eso. Unos segunditos, nada más. Muy bien. Corte. Muy bien. ¡Corte! Muy bien. Muy bien. Corte. Muy bien. Es muy bien. bien, respiren, relajen, bien, flor, sostened, no pasa nada, seguí igual, no pasa nada que va a romper esto una vez, eso, mantenelo, va cerrando a poquito el ojo, eso, muy bien, alejo, levanta el mentón, un poco, un poquito más, eso, falta poquito, muy bien, flor, sostenedlo, cinco segundos, terminamos, cinco, cuatro, tres, dos, corte. Eso, un poco de Mariana, un poquito más, respirá, sostenedlo, pie máximo, muy bien, Mariana, bajar el mentón, un poquito, un poquito más, baja más, mirá cámara, eso, ahí va, muy bien, falta poco, respirá, eso, unos segundos más, eso, muy bien, muy bien, ya terminamos, corte, graba, bien, Guille, vamos a poder, levanta un poco el mentón, eso, más relajado, respiren, muy bien, bien, Víctor, eso, bien, respira por la nariz, eso, un poquito más, nada más, eso, muy bien, 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 Víctor, falta poco, eso, cinco, cuatro, tres, dos, corte, graba, cerra los ojos, Juan, Juan, cerra los ojos, no me estoy hablando a mí, eso, relajen la cabeza, eso, pará, corte, graba, acción, era, en realidad yo tenía que haber hecho esto, no acción, mala mía, vamos, vamos una más, sigan, sigan relajando, eso, muy bien, no partas, Juan, seguí, respirá, un poco más, falta muy poco, sostenga, bien, Javi, eso, muy bien, un poco de segundito, así, ya terminamos, respiren, eso, graba, la ansiedad también la dejamos, seguimos relajando, muy bien, respiren, un poco más, eso, muy bien, respiren, un poco más, eso, muy bien, eso, eso, falta poco, ya termina, un poquito más, eso, graba, eso, muy bien, respiren, eso, muy bien, un poquito más, va muy bien, muy bien, y interesa, eso, muy bien, interesa, eso, un poquito más, respiren, ya termina, eso, muy bien, graba, eso, eso, respiren, eso, un poco más, muy bien, eso, ya terminamos, graba, a cámara, a cámara, Carla, eso, arrastro, a cámara, muy bien, eso, respiren, muy bien, un poco más, eso falta poco acá va a soltar las manos eso, va muy bien ahí va 5, 4, 3 2 graba eso, relajen eso, muy bien eso, respiren la cabeza derecha eso, derecha la tenés hacia la izquierda está bien eso, muy bien respiren bien, caro ya termina bien ya eso eso eso, muy bien respiren toris, soltá las manos eso 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 muy bien tiene que irme el ánimo falta poquito bien, Catrina ahí va muy bien, muy bien ya terminamos 5 segundos eso go